Esto sucedía en el Colegio Fe y Alegría, Santa Cruz de la Sierra, en la Villa Primero de Mayo. ¿Ha pasado la noche acá? Sí, desde ayer a las 10 de la noche hasta ahora, esperando nomás, para las 2 de la tarde. ¿Quieren informado? ¿A ver cupos? Sí, nos enteramos que se ha abierto dos cupos, dos cursos de pre-kinder y uno de kinder. Sí, a las 2 de la tarde dijeron que se iban a inscribir, pero no tenemos cupos reservados. Estamos viendo si podemos obtener algún cupo. Estamos aquí haciendo cola desde ayer. ¿Usted hizo la pre-inscripción? No, tampoco. Pero ha traído todos los requisitos. Sí, todos los requisitos. No vine allá cuando inscribieron, pero eran para alumnos que ya estaban, hermanitos que ya estudiaban acá. Pero ahorita solo es para los alumnos nuevos nomás. Tenemos la esperanza de que a ver, nos pueden inscribir a nuestros niños. Vivimos cerquita, pues... ¿Son de la zona? Somos de la zona. Lo propio se registró en el módulo educativo Víctor Paz Estensoro, en la zona La Morita, donde los padres aguardaban con los requisitos en manos para el inicio de inscripción. Sí, todos los requisitos. ¿Se ha tenido que pasar la noche acá o usted ha llegado ahí? Sí, desde las 9 de la noche estoy aquí. Bien. ¿Cómo ha sido pasar la noche? Muy frío, pues no, hay que traerse hasta colcha y todo. Para primero y secundaria. ¿Ya? ¿Para un solo estudiante, para su hijo? Para mi hijo. ¿Ha traído todos los requisitos? ¿Usted es de la zona? Sí, vivo en el barrio, sí, soy de la zona. Estamos esperando a que nos abran la puerta para que nos inscriban a primero de secundaria, porque nosotros ya tenemos cupo más claro, porque del otro colegio estamos pasando para este lado. 12 con 48 minutos, tenemos más información.